Hola de nuevo Infonauta, bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 en esta ocasión y siguiendo con el vídeo anterior en el que expliqué 6 tips básicos que debes conocer para aprovechar el buscador Google en esta ocasión vamos a ver 8 trucos para realizar búsquedas avanzadas en el buscador Google en este tutorial vamos a ver cómo realizar búsquedas dirigidas a un dominio en concreto cómo encontrar diferentes tipos de documentos según la extensión del mismo cómo hacer búsquedas con horquillas de datos cómo hacer el seguimiento de cualquier paquete o pedido que estemos esperando cómo realizar búsquedas por similitud a determinadas páginas lo que se llama similares y también veremos cómo realizar búsquedas enfocadas en concreto sobre la URL sobre el texto de la página web e incluso sobre el título de la propia página web interesante verdad? ¡Comenzamos! Truco número 1 cómo buscar directamente en un dominio en concreto veamos en principio vamos a suponer voy a hacer una búsqueda muy abierta en este caso sólo voy a buscar un listado lo voy a llamar así si supiéramos el nombre completo lo dejaríamos y lo que ocurre cuando le damos es que directamente lo que hace es darnos 345 millones de resultados ya que es una búsqueda muy abierta ahora bien supongamos que yo estoy buscando un listado por ejemplo dentro de la página de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha por poner un ejemplo la nomenclatura a utilizar sería a continuación de la terminología que pretendamos buscar sería añadir la palabra clave site es decir site sitio dos puntos y a continuación la dirección de la página donde queremos realizar la búsqueda en este caso jccm punto es bien obsérvalo con atención estamos diciendo buscar la palabra listado pero dentro del sitio que tiene esa dirección pues bien al pulsar enter directamente lo que obtenemos son 7 mil 120 resultados donde como ves aparece el listado de farmacias el listado de definitivo de aspirantes a la selección en fin son todos listados que si observas están directamente dentro del dominio en el que estamos realizando la búsqueda esto es muy interesante para hacer las búsquedas no abiertas dentro de google dentro de internet sino directamente pudiendo identificar cuál es el lugar o cuál es el dominio en el que queremos realizar dicha búsqueda truco número dos cómo encontrar o realizar búsquedas relacionadas con tipos de archivo veamos sigamos con el ejemplo anterior es decir listado pero quiero o estoy buscando un listado en este caso en formato pdf pues existe también una forma de etiquetar el tipo de archivo que estamos buscando en este caso la palabra clave sería file type o file type como lo queráis decir dos puntos y a continuación todo esto sin espacios ponemos el tipo de archivo que estamos buscando en este caso estoy buscando un pdf como ves lo que estamos diciendo en esta búsqueda es que buscamos la palabra listado pero que esté en un documento pdf damos a enter y como ves obtenemos 69 millones 900 mil resultados de diferentes páginas web donde como ves son directamente archivos pdf todos con la palabra listado cabe destacar que no estamos obligados a utilizar cada una de estas técnicas o de estos trucos o de estos tips de forma individual y separada del resto sino que son piezas que podríamos ir incrementando una detrás de otra por ejemplo apoyándonos en el anterior vamos a dejarlo exactamente como está es decir listado con el tipo de ficheros pdf pero a continuación vamos a añadir que queremos buscar esto en el sitio en el site dos puntos jccm.es es decir en este caso estamos diciendo que buscamos listados en formato pdf que estén dentro de ese dominio pulsamos enter y como ves sólo aparecen 2830 resultados donde están exactamente todos los listados en formato pdf que se encuentran dentro del dominio que hemos indicado con la etiqueta site truco número tres cómo realizar búsquedas con horquillas de datos a ver me explico horquillas de datos para mí sería decir desde hasta por ejemplo con fechas con medidas con dimensiones con cualquier unidad e incluso con el precio veamos un ejemplo vamos a buscar un balón de fútbol pero dentro de una horquilla que va desde los tres hasta los diez euros por ejemplo pues a ver ponemos tres euros añadimos tres puntos todo esto sin espacios y a continuación ponemos diez euros con este tipo de nomenclatura estamos diciendo que buscamos un balón de fútbol que tenga un precio entre los tres y los diez euros pulsamos enter y como ves nos lleva a diferentes lugares donde se encuentran balones con dicho precio como ves es algo muy interesante truco número cuatro cómo realizar seguimiento de paquetes o pedidos dentro de google existe una nomenclatura que podemos utilizar junto con el número que tengamos de expedición o de pedido o de seguimiento de nuestro paquete yo en este caso no tengo ningún número de pedido ni de expedición pero te voy a poner un ejemplo de cómo se utiliza las dos palabras clave que tenemos que utilizar son track package esto le indica a google que queremos hacer el seguimiento de un paquete y a continuación tenemos que indicar cuál es el número suponiendo que tuviéramos un número es aquí donde lo ponemos y después de realizar la pulsación de intro lo que haría sería buscarnos a quién pertenece cuál es la empresa que está haciendo ese seguimiento o que ha dado ese número de seguimiento y nos facilitaría identificar dónde se encuentra nuestro pedido truco número cinco cómo realizar búsquedas de páginas similares veamos voy a buscar por ejemplo la página oficial de ford ya sé que la página oficial es ford.es pues imagina que lo que pretendo es encontrar páginas similares a precisamente esa ¿cómo pondríamos esto? bueno pues básicamente utilizaríamos la palabra clave del comando relate dos puntos esto es relacionado o similares y a continuación pondríamos la dirección de la página base sobre la que realizamos esa búsqueda de similitud si le estoy dando la página de ford al darle enter como ves no se encuentra el resto de marcas Toyota Nissan en fin como ves diferentes páginas relacionadas precisamente con esto y nos da unos resultados muchísimo más concretos y restringidos truco número seis cómo realizar búsquedas de palabras que están en la url es decir en la propia dirección veamos vamos a suponer que estoy buscando ofertas u oferta lo podríamos poner en singular también y a continuación la nomenclatura a utilizar es in url todo junto dos puntos y a continuación el dominio en el que realizamos la búsqueda voy a utilizar el de los ejemplos anteriores y con esto estamos diciendo que buscamos la palabra oferta pero en lugar de en el texto de la propia página lo estamos buscando en la propia dirección de la página es decir que al pulsar enter como ves en este caso me está pidiendo que corrobore que no soy un robot le digo que no soy un robot y le voy a contestar básicamente a los puentes que encuentro por aquí y como ves me está dando 224 mil resultados en este caso y todos son relacionados con ofertas ofertas de empleo oficina virtual y todo ello dentro del dominio que acabamos de indicar y por supuesto esto aparece directamente esta palabra dentro de las propias urls que nos acaba de indicar truco número 7 cómo realizar búsquedas en el título de las páginas es prácticamente lo mismo voy a hacerlo con el mismo ejemplo pero en lugar de utilizar el texto in url que ya sabemos que significa que me lo va a buscar dentro de la url es decir de la propia dirección lo que vamos a poner es intitle en el título seguido de dos puntos y el dominio donde queremos realizar esa búsqueda pues bien al pulsar enter como ves en lugar de las 224 mil respuestas o resultados como ves me está dando solamente 2740 con esto estamos diciendo que me muestre todos los resultados que tengan en su título la palabra oferta de tal manera que como ves aquí aparece todo lo relacionado con ese dominio siempre y cuando tenga dicha palabra en su título y por último pero no menos importante tenemos el truco número 8 cómo hacer búsquedas dentro del texto de la propia página veamos cuando hacemos una búsqueda simple con oferta ya sabemos que nos va a sacar todo y con lo que estamos viendo estamos discriminando qué es lo que queremos o qué es lo que no queremos de tal forma que si quisiéramos decir que en lugar de en el título queremos que nos busque precisamente ese mismo término de oferta dentro del dominio jccm.es por poner un ejemplo podríamos poner cualquiera como ya hemos visto en lugar de decirle intitle intitle le podríamos decir intext y con esto estamos diciendo que me realice la búsqueda de la palabra oferta o de los términos que tengamos puesto directamente en el texto de dicho dominio al darle a enter como ves no se encuentra precisamente eso todos los artículos o todos los textos que están dentro del propio texto valga la redundancia de la página web o del dominio que acabamos de indicar como ves es algo muy simple y muy sencillo una vez que lo comprendes y una vez que te lo explican yo te recomiendo que lo utilices que hagas muchas pruebas y prácticas ya que esto te va a ahorrar mucho tiempo al encontrar rápidamente la información que pudieras necesitar y es muy importante también que recuerdes que puedes combinar todas estas técnicas que hemos visto a lo largo de este vídeo y del vídeo anterior para realizar tus propias búsquedas inclusive más depuradas aún si te ha gustado el vídeo dale like no dudes en compartirlo en tus redes sociales no olvides suscribirte y pasarte por la página web infoductiva.com hasta pronto infonauta